¡Hola mi gente bonita! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Y en esta ocasión van a ver un reto. Este reto no los han estado pidiendo los dos. Es el Kiss Challenge o Beso Challenge. Y ahorita vamos a ir a comprar todas las cosas que vamos a hacer para este reto. Y síganos. Sígueme. Síganla. Y también gente, quiero agradecerles mucho de corazón, de corazón, de corazón, mucho corazón. Estamos creciendo en este canal. Gracias a ustedes que están compartiendo, lo están viendo, dándole like. Gracias por sus comentarios, buenos o malos. Todo sirve. Muchas gracias. Y bueno, señoras y señores, ya vamos a comprar las cosas. Voy a pasar primero con Dani. Quedamos en ir. Pero mientras uno las compra, el otro se va a ir por ahí a pasear. A ver, no sé, los juguetes yo creo. La ropa también ahí. A ver qué encuentra para que no mire qué fue lo que el otro compró. Ya llegamos. Ya llegamos. Y ese saludo que... Es que tengo frío. Yo te dije, está haciendo un fríazo. O sea, yo vengo desde... Es que vienes con la ventana abajo. ¿Cómo no voy a tener frío? Una cosa es que no sube la ventana. Vamos a agarrar uno de estos aderezos. Ranch, mil islas, búfalo, carranos, mayonesa. Ella odia la mayonesa. También vamos a llevar café. Vamos a llevar café. Este es chiquito porque yo no como café. Ketchup, mostazas, salsas. Ándele, gelatina, miren. De vainilla. Una de limón. Cheesecake. O limón, ya ahí, aquí está. Van a hacer ocho cosas. Llevo gelatina de limón. Mermelada de naranja, café y mayonesa. Vamos a seguir. Voy a agarrar comida de perro. Y chorizo también. De que agarre un chorizo. Y bueno, me falta una cosa. Llevo la gelatina de limón. Mermelada de naranja, chorizo. Café, agárrenme en canela. Mayonesa y yogur de vainilla. Vamos para la comida. Este es carne. Este es carne, gravy, no sé qué. Oh, carne con tocino y queso. Oh, pollito. Es algo bueno, se me hace que la carne Se mira más asquerosa, esta tiene frutita Digo, verdura fruta Tiene verduritas Ay, no sé Es que hasta a mí me va asco Se me asco, no mancha Pero se mira buena Para los perros, no para mi Creo que vamos a agarrar esto Asco Gente, ya estamos aquí Y en el reto, la primera parte ya la hicimos En el canal de... Daniela Escalera My girl Me salió el inglés Yeah ¿Y cuánto va? Vamos dos a tres No Sí Hicimos cuatro rounds Tú le atinaste a cuatro Y yo dos, cuatro, dos Oh, ¿qué? Tú le atinaste a los cuatro Sí, cierto Y yo no más a dos Chao Chao Y fue como cuatro contra uno y medio Porque el otro fue como la mitad El del jugo de Guaymola Pero la tina es así, la jugo Pues la tina es Vayan a verlo Pero en este canal van a ver productos poquito más Más estilo Más Pero También se come todo Todo es comestible Nada nos va a hacer daño Digo yo Todo se come, todo se come Nada hace daño Y vamos a empezar Ay Ya Ay, me mareé Es que siguen allá bailando los locos Los locos No, no están locos Respeta Ok Sale Ella se va a tapar los ojitos Y yo Mua 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 Ey, au Oh, les tengo una noticia también ¿Qué noticia? Peppa Pig va a ser mamá Y Scooby-Doo papá De repente me acordé Ya, ya no miras Ya no miro No, no miras ¿Qué? Mua ¿Qué hiciste? Vamos a empezar con algo leve Uy, una vibora de cascabel Ya pues Destaparlo Miren lo que es A mí no me gusta Ay, ¿por qué? Brrr Ah Bocala Ale, brote, brote Brrr Ah, me acompiste a mí Escofí, amor Me gusta perderlo en el agua Escofí Escofí Sorry Mira todo Escofíste La oreja y el cachete Acá atrás Tienes en tu pelo Ay, ¿por qué me echaste del pelo? Ay, qué fuerte sabe Bueno, así la atinó Ya vieron Tu cara Me encanta el café Soy amante del café Pero Qué bueno sabe así Pero la atinaste Ay, qué bonito huele Te tiraste un pedo Ay, ¿cómo supiste? No, no se tiró nada Es mentira Bueno, la atinó Va 5 a 2 Y bueno Es mi turno de vendarme los Ice Ice, ice Baby Ay, tengo algo en el ojo Pestañas Aparte Lagañas También ¿Listo? Pues no, pero pues Vamos a darle Ay Mi bolsa La vamos a romper La vamos a romper Mami, ¿cómo sabe? Mami Me la va a romper Porque no le va a gustar Pobre de tiques Algo mal Ok Vamos a hacer esto Ay, todavía me sabe café Va, está bien fuerte Esa cosa Bacala Bacala esto Ay, no seas así, morra Ahora soy morra Ay, me voy a echar Toda una cucharada Mi amor Ay, bueno Ey, no No va a entrar la cuchara Pero Yo Yo no he usado ninguna cuchara Y yo agarro los botes Y mojo lo labio Y meto la boca Hago yo nomás ¿Qué? ¿Te dijiste? No, pues no mucho ¿Ya? No sabía nada No, yo nunca había probado esta cosa Sí ¿Neta? Sí ¿Sí lo he probado? Sí Esa mentirosa Yo nunca he probado esta cosa No, no, ya Pues no sé qué Pues va a que De ella su sabor No, o sea No tiene sabor de nada Sabe como si una planta No sé Ahí vas Ah, ¿neta? Sí ¿Hierbabuena? No ¿Cómo? No No, no sé qué Me rindo No sabe a nada No sabe a nada A ver, ¿qué es? ¿Qué es esa cosa? Hierve Pero, ¿por qué ese sabor? Porque era malo No, dices que yo he comido O sea, yo nunca lo he comido Sí lo has probado No Yo nunca he comido Gerber Y menos de ese sabor Era para de caca Por eso lo quise agarrar Porque era malo Dije, ay De volada Vas a ver que es una Verdura Porque a él no le gustan las verduras Si lo hubiera agarrado de frutas De atinas Tampoco me gusta la fruta Pero hubiera sabido el sabor más fácil Asco, no manches No, no, no Nunca te voy a dar un beso ya Ni modo, no la tiné Vamos a la siguiente ronda Es la Sexta ronda Uh Ahí está Vamos a la sexta ronda Esto va a 5 Ah, voy 5-3 Sí, 5-3 Va a 5-3 Voy a ver cuántos productos queda A mí me quedan 3 ¿3? ¿Te quedan 3 a ti también? A mí me quedan 4 Ah, entonces 4 me quedan A ver No, es que yo acabo de usar el Gerber Oh, es cierto Y yo voy a usar esto Y luego vamos a iniciarlo No sé, a ver Que ahí me quedan 4 productos Y ellas 3 Vamos a ver que onda Vamos a usar Esto Mira lo que es No, creo que también me quedan 4 Ay, huele raro Ay, ¿por qué suena así? Gritaron allá afuera Asco, gente O sea, mira la consistencia de esto Ay, no Es que es como mocos No Mira esto, la neta parece un gargajo ¡Gonchino! ¡Gonchino! ¿Cómo me lo voy a poner? ¿Se me puede rebalar? ¿Qué? Es malo Ahí está Barbecue No Nada que ver Más Es barbelada ¿De qué? Dame Ay, no De fresa Uva Un poco Neta no sabe el sabor No le da eso No le da eso a vos O sea ¿Te huele lo? No, tampoco No Pero le atinó a mermelada Bien hecho ¿De qué? ¿De piña? No, naranja Ah Tu pelo, tu pelo, tu pelo Uh Le atinó a mermelada de naranja Así pasa Ni modo ¿No sabía naranja? Un poquito No Tiene paso de naranja Pero ya está bien raro Ya cuando sabes qué es Va, que ya te da sabor Me Sabe pero muy poco Sabe a limón Es un cítrico No sé Pero sabe poquito Sabe a limón a mermelada ¿O sabe? Sí Está muy bien Puedo hacerte galletitas de eso Comeremos galletas Galletas rellenitas Me encanta Entonces no lo voy a tirar Y lo voy a dejar Ah, no lo vamos a tirar Gente Continuamos Hello La neta ya no sé qué round vamos Olvídalo Te toca Vamos en el 6, ¿no? No, ya dijiste sexta ronda Oh, este es el 7 round Round 7 Ok, vamos al round 7 Pues todo muy bien Atrás Vamos a Vamos ¿Qué? 8, 3 Este me has perdido Qué bueno que no No decidimos Que haya castigo Gracias a Dios Sí Porque hubiera frío No, me salen Me voy en la mano café todavía A mí también Mira Claro Fuiste al baño También Ves que ya no he sido malo contigo Yo te paso cosas bien Sí, yo también La neta yo pensé que te ibas a pasar de cosas así más Entonces por eso decidí el último Ok ¿Ya? No A ver si no te ahogas ¿Por qué? Canela Casi Es algo de canela ¿Y? ¿Y café? No Canela y Ay, la lengua me puso Un tumbe de la lengua Es un spice Canela con chile No Pero es canela ¿Sí la tiene? Es pumpkin De calabaza Del pie de calabaza No, pues entonces no No la tiene A ver No, no es canela Porque iría canela Mi café lo pido de este Está bien raro Está bien Sí La canela sabe más bueno Ni modo Pues Me va pegando una arrastrada Machín O sea O sea O sea O sea O sea Líntate la boca Me toca ¿Ya? Continuamos Continuamos ¿Ya? ¿Ya? Ya Ok Aquí te quedan dos productos ya, ¿verdad? También No, pues este es el tercero ¿Cómo? O sea Me quedan tres Uso este y ya me quedan dos Igual que a ti Ah, ok Sí, pues sí Pues sí Sí Bueno gente Aquí está Esto me gusta a mí Cha muere No te creas No te creas Canela Por eso dije ¿Qué? No me echaste nada Bueno Le atinó Ya Ya como nueve, tres, ocho, tres, no sé Chale Chale Tapas en los ojos Pues sí Voy yo Ay, sí lo pusiste bien ¿Sí? Sí Ok Quedan dos productos a cada uno Voy Qué ruido tan extraño Parece esto, sí parece un oco ¿Sí? Sí Pero se come Obvio Ok Nada de comida de perro Nada De perro se lo metes Ok Bopseamos Dame un beso Dame un beso Me gusta que se mira como labial ¿Qué color es? ¿Qué color es? Es glass ¿De piña colada? No ¿De piña? ¿Normal? ¿No? Es sabor vainilla No Sabe como algo de pastel Tampoco Creme batida Whip cream Eso parece Eso parece No No Pero hay Whip cream Diferente ¿No? No Va con el Va con la piña pues Coco ¿Coco? ¿Sí? Crema de coco Crema de coco Mira como un gloss Glass Si Letine 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 gente Letine Voy perdiendo pero Letine Mira como se mira Oh Si Pero que feo se mira Enséñalo para allá Ya yo lo mostré Se mira bien raro Vale Y quedan ¿Ya te queda una cosa así nomás? Si Ahí me quedan dos Te toca así Vaya Hacenme el favor De taparte sus ojos Tan hermosos Ay Y ya me las tapé No De verdad que no Estás tapada bien Ahí está Si me las tapé Ok Alguien me picó la nalga Ya Yo no fui No Fue el niño que se apareció aquí Si aquí se apareció un niño Si Ah bueno Niño No estar acá Por allá anda Por allá Ya ya lo vas a tocar Ay Ay Es esto gente Vamos a abrirlo Mancha como lo abro Gente yo nunca había comprado esto Por eso no sé como abrirlo O sea Dos mil años más tarde Yo ¿Qué es? Chipotle No Ya cala ¿Ketchup? No Van dos Tomate No No Te voy a chancar de otra No ya ¿Ya? No Quítatelo Charito Pero esto se come Y sabe bien Te lo pusiste en los labios Si Y un pedazote Mira No lo podía abrir por esta cosa Y salió así Miren Topote Topote A ver No me está Va bien Ya sé Pues vuélteame Yo tomo yo cuando me pones esta cosa Yo cierro los ojos ¿Tú también? Yo también Porque no quiero que me entre la velocita Si Yo siempre estoy con los ojos cerrados Ok Listo Ok Es mi última Eh la neta El otro que tengo yo Me va a dar asco ponérmelo Y a mí este Aquí está Lo que me voy a poner ¿Qué? Este helado Pero si se come Si se come Obvio Ponte Espérate Me estoy animando Pues no me da olor a nada Atún Algo de pescado No ya No Comía de perro No De gato Tampoco No había eso Atún Pescado Aceitunas Atún y pescado Estás cerca Sardinas Miren Miren Que mujer Tan abusiva O sea No vomites Esto Au Ok Ay no Que bonito No lo puedo abrir Quítate Ay no Ha de ser comida De perro Puta madre La neta Me estoy arrepintiendo Por favor Arrepiente Si es comida De perro Es comida De perro No no es comida De perro Si es comida De perro No no es comida De perro Si es de gato Entonces Porque huele igual Ahí va ¿Cómo me pongo? Bueno Aquí hay poquito De ahí voy a dar Atún Atún No Comida de perro Si No mi camiseta No Es purina Do chao No 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 saco China No saco Un beso Con amor Para ti Un beso Canino Oye ¿Se lo damos A Luna? Si lo compre Para Luna Y para ti Y gente bonita Muchas gracias Por haber mirado Este video Esta es La parte 2 La parte 1 Está por acá En mi canal Así es Si vienen de allá Y si no De aquí Vayan para allá Y de allá para acá Y den like A los dos Compartan a los dos Y den mucho corazoncitos Si les gustó Si no les gustó También denle ¿Por qué no? No, no cuesta nada Es cierto Comenten Que más videos También quieren que hagamos Más retos Vlog Vamos a estar haciendo Eso no hay duda Para que miren Lo que estamos haciendo Este mes de diciembre Y muchas gracias Por vernos Por suscribirse Darle like Hasta la próxima Bye Bye